Esta es la tercera vez que le digo se acabó Y esta vez va de verdad nada queda entre ella y yo Para que quedarse a ver como muere nuestro amor Esta es la tercera vez creo que no hay marcha atrás Y otra vez volví a mirar el maldito celular por si llama otra vez Diciendo que va a cambiar Y si llama le diré que la vuelvo a perdonar Esta es la tercera vez que me alejo de su vida Que me alejo de su vida Por peleas de ocasión Una que otra discusión Celos y otras tonterías Esta es la tercera vez Esta es la tercera vez Que llorando me decía Que llorando me decía Que sin mi se moriría Yo era todo en su vida Que su alma ahora se enfriaría Por no tener su piel junto a la mía Ay, cocina Esta es la tercera vez que me alejo y me voy Y antes de irme Y antes de irme ya sé Que arrepentido estoy El orgullo otra vez Pudo mucho más que yo La llamada esperaré Así la perdono hoy Esta es la tercera vez Esta es la tercera vez Que me alejo de su vida Que me alejo de su vida Por peleas de ocasión Una que otra discusión Celos y otras tonterías Esta es la tercera vez Esta es la tercera vez Que llorando me decía Que llorando me decía Que sin mi se moriría Yo era todo en su vida Que su alma ahora se enfriaría Por no tener su piel junto a la mía Que llorando me decía 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 Gracias por ver el video.